¡Hola! Estás en Emilius VGS. Hoy te traigo un tutorial muy relevante para mejorar nuestras experiencias de realidad aumentada. ¿Sabías que puedes crear una experiencia para la cámara frontal y mostrar otra para la cámara posterior? Sí, como lo escuchas, crea un efecto completo gracias al Lens Studio. Por supuesto, dejaré todos mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Lo primero que necesitamos es tener nuestros archivos 3D. Y bueno, como sabes, me gusta mucho el tema del espacio y viajes intergalácticos. Por eso buscaré en Sketchfab dos archivos sobre este tema. El primero será un transbordador, ideal para experiencias social AR. Lo descargamos para usarlo en la experiencia Back Camera. Luego vamos a descargar un casco de astronauta que servirá para nuestra experiencia Front Camera. ¡Listo! Ahora vamos a Lens Studio. En Lens Studio abriremos la plantilla llamada Animate Object. Yo utilizo esta plantilla porque tiene la mayoría de premisas para crear nuestra experiencia de Front y Back Camera. Aquí tenemos el clásico ejemplo del panda rojo y el elefante. Borramos uno. Y ajustamos sus elementos hacia el centro. Ahora agregaremos nuestro primer objeto, el transbordador. Lo ponemos dentro del World Object Controller. Ajustamos la escala. Y lo posicionamos para verlo bien en la pantalla. También debemos ajustar su material. Quitamos el vigente y creamos un Unlead. Y en Texture agregaremos la imagen inicial que tenía el transbordador. Ahora se ve mucho mejor. Para que esté más completa la experiencia, podemos agregar unas lunas. Obviamente tenemos que trabajar con esferas simples. Lo posicionamos en el espacio. Quiero que cada luna tenga un tamaño diferente. ¿Qué te parece? Tenemos que agregar un material. Nuevamente creamos un Unlead y la textura será el suelo lunar. Lo replicamos a las otras esferas. ¡Listo! ¡Vamos a probarlo! Acá está la nave. Y también aparece las lunas. Estoy viendo esta experiencia con la cámara posterior. Sigamos avanzando. Ahora crearemos un Screen Image. Al hacerlo, nos aparecerá la cámara ortográfica. Esta imagen la posicionamos en la esquina izquierda. Volvemos a crear un Material Unlead y luego seleccionaremos una textura. Nuevamente de la luna. Si te das cuenta, esta imagen está fija en la experiencia. Ahora puedes moverla en la parte que desees de la pantalla. ¡Vamos a ajustarla! En estos momentos, agregaremos un Color Correction. Será el estilo Night. Puedes agregar otro Screen Image y moverlo en otro lado de la pantalla. Ya iremos trabajando con el casco espacial. Agregaremos un Head Binding. Cambio el Video Preview para trabajar mejor. Ahora importaremos nuestro archivo 3D. Lo agregaremos dentro del Head Binding. Lo ajustamos. Está quedando bien. Si te das cuenta, la cara no se ve, por estar usando el Color Correction. Por eso llamaremos al Face Inset, que nos permite seleccionar una parte de la cara y modificarla. Vamos a cambiar el Face Region de Mouth por Face. Movemos de jerarquía para que se vea mejor. Y por supuesto, seguimos ajustando. En esta experiencia, tenemos todos los elementos mezclados. No hay distinción sobre qué objeto 3D se ve en una determinada cámara. Vamos a probarlo para que entiendas a qué me refiero. Acá tenemos al astronauta, que utiliza el casco espacial. También se ve al transbordador, a las lunas y también a las imágenes estáticas. Y claramente no es la experiencia que deseamos, pero con un sencillo script, todo esto cambiará. Lens Studio nos da un script específico para que podamos combinar experiencias del rostro con experiencias Word en un solo lente. Tenemos que copiar este código para llevarlo a la plataforma. Y además, esta página nos indica que otros ajustes necesitamos hacer para que funcione bien. Lo bueno es que al trabajar con Animate Object, muchas cosas ya están optimizadas. Te dejo el link en el primer comentario. Crearemos un Scene Object. Le cambiamos de nombre. En Add Component usaremos Script. En Resource ya aparece dicho archivo. Vamos a abrirlo dentro de la plataforma. Pegamos el código. Ahora sí, en este script podemos agregar valores para el Face Camera y para el Word Camera. El transbordador irá en Word Camera. Face Inset, el Head Binding y el Orthographic Camera estarán dentro del Face Camera. Y así quedaría la experiencia. Ahora sí, vamos a probarlo. Acá está el transbordador. Genial, ¿verdad? Ahora cambiamos de cámara. Y acá aparezco. Estoy con mi casco espacial. Y también aparece las dos lunas. Mira cómo funcionan las dos experiencias en un mismo lente. Utiliza diferentes variables y diseños 3D para crear experiencias únicas. No olvides de utilizar este script para mejorar tu lente. Y si compartes tu lente en redes sociales, no olvides de etiquetarme. Ojo, dejo todos mis archivos en mi Patreon para que sigas aprendiendo. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. 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 Bye.